¿Qué tal amigos? Estamos con Freddy García luego de la actuación de hoy ante los cachorros de Chicago. Freddy, llegaste a 2000 innings lanzado en Grandes Ligas, el primer venezolano en hacerlo. ¿Qué representa eso para ti? Bueno, de verdad me enteré porque el paisano aquí me estaba contando, ¿verdad? Imagínate, de verdad, bastante contento de ser el primer venezolano en tirar 2000 innings. Ya bueno, ya tuve casi 3 años lesionado, ¿verdad? Y bueno, ya lo he hecho hace tiempo, pero lo importante es que ya lo hice y me siento bastante contento de la apertura de hoy. La pregunta es esa, tiene que ver con esa parte, el tema de la salud tuya que ha sido, digamos que la interrogante en los últimos años y de pronto eres el primero, el único que ha hecho eso. ¿Cómo te sientes con ese logro? Bueno, yo creo que es un orgullo, yo creo que eso dice la consistencia que he tenido en toda mi carrera, aunque he tenido 3 años lesionado, pero verdad, siempre tratando de hacer mi trabajo, de trabajar fuerte y tratar de conseguir cada vez que voy a pichar la victoria y tratar de tirar buenos juegos cada vez que estoy en la lomita. Y ya que con este equipo, verdad, hoy sorprendido, me hicieron 3, tiré 7 innings, pero nosotros nos bateamos, que es bastante raro, con un picho así como David, yo pensaba que íbamos a hacer unas 10 carreras. Pero bueno, esa es parte del juego. Sí, uno repasa lo que es tu carrera y tú no estás pendiente de los numeritos, pero repasando tu carrera, repasando el tema de las lesiones, ¿alguna vez con estas incertidumbres que has tenido con el tema de tu salud llegaste a pensar que podías alcanzar esta cantidad de innings, pichado? Bueno, de verdad que, como tú dices, yo nunca estuve pendiente de los números, pero de verdad, si no fuera a estar lesionado, 3 años, ya fuera llegado esa cantidad hace tiempo, pero bueno, lo importante es que ya se hizo y como se dice, seguí trabajando y tratando de hacer lo mejor de mi parte. ¿Cuál ha sido la clave para mantener el alto nivel en el cual te has mantenido esta temporada en lo que va de ella? Bueno, como dices, la salud, gracias a Dios, este año he estado bastante bien. El año pasado tuve problemas con la espalda y eso me impidió como 4 o 5 salidas, pero ya este año me siento bastante bien, el brazo, el hombro, el codo, la espalda está mejor. Yo creo que así seguiré trabajando fuerte y tratar de seguir lanzando innings. ¿Pensabas antes de comenzar la campaña que podía ser tan buena como ha sido hasta el momento? Bueno, de verdad, yo siempre he sido un pitcher con bastante confianza, confío en mí, confío en mi equipo. De verdad, siempre tengo una buena mentalidad cuando estuve en la lomita y trataba de hacer mi trabajo. Tuve el chance de llegar aquí a los Yankees como invitado a entrenamiento y gracias a Dios me pude ganar un puesto. Y ahora, como dices, demostrándolo que todavía puedo seguir pichando. Tú has estado ya en 5 organizaciones en grandes ligas. ¿Qué tan distinto es ser un jugador de los Yankees de Nueva York? Bueno, de verdad que es diferente. De verdad que este equipo lo sigue, tiene muchos fanáticos. Una de las mejores organizaciones del deporte. No nada más del béisbol, sino del deporte. Tiene una historia bastante grande. Entonces, de verdad que aquí los jugadores se preparan todos los días. No por hablar de otro equipo, pero de verdad que esta gente aquí son profesionales. Y todo es para ganar, para saber, una mentalidad buena. Y yo creo que eso es lo que hacen los Yankees como son, ¿verdad? El profesionalismo que tienen todos los jugadores. Y los coaches y todo. ¿Qué ha sido lo que a ti más te ha gustado de la experiencia de ser un Yankee? Bueno, yo creo que como la gente, ¿verdad? Que la gente, sabe, allá en Nueva York, sabe, un estadio que está lleno todos los días apoyando a ese equipo. Yo creo que, sabe, es bastante bonito que tú juegas un equipo así y que la gente apoye y, sabe, se esfuerce en ir para el estadio y, sabe, con su equipo, como se dice. Pero, ¿y hay algo que hayas cambiado este año en la manera de lanzar? En lo que se refiere a los planes, el plan de picheo. Porque te estás matiendo con Game of the Fly y de pronto quizás sea algo que has cambiado. Bueno, de verdad, no, verdad, sabes, igualito que el año pasado. Me siento, o sea, me siento bastante mejor, ¿verdad? Me siento más fuerte y, verdad, este, los Fly, bueno, no sé, porque estoy tirando mucho sin. El Tinker y el Split, ¿verdad que? O sea, me ha ayudado bastante. Muchas gracias, Freddy. Ok, gracias a ustedes.